¡Ay, tormento! 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 Dime el porqué, si yo nunca te he hecho daño el porqué Ni me miras ni me hablas el porqué Dame tú la explicación del porqué Me ha despreciado Dime el porqué, si yo nunca te he hecho daño el porqué Ni me miras ni me hablas el porqué Dame tú la explicación del porqué Me ha despreciado ¡Ay, tormento! ¡Ay, tormento! ¡Ay, tormento! Por ti, sufrimientos, amarguras y dolor Pensamientos y tristeza por tu amor Llorando por la gestina corazón, por ti mi amor Y lloro por ti, tú bien lo sabes, vida mía corazón Que Dios me mandó un castigo, si es mentira lo que dijo corazón Ay tormento, ay tormento Ay tormento, ay tormento Ay tormento, ay tormento Ay tormento, ay tormento Dime el porqué, si yo nunca te he hecho daño el porqué Ni me miras ni me hablas el porqué Dame tú la explicación del porqué Me ha despreciado Dime el porqué, si yo nunca te he hecho daño el porqué Ni me miras ni me hablas el porqué Dame tú la explicación del porqué Me ha despreciado Ay tormento por ti, sufrimiento, amargura y dolor Pensamientos y tristeza por tu amor Llorando por la gestina corazón, por ti mi amor Y lloro por ti, tú bien lo sabes, vida mía corazón Que Dios me mandó un castigo, siempre es mentira lo que dijo corazón Ay tormento, ay tormento 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 Ay tormento Ay tormento, ay tormento, 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 ay tormento